Yo vivo en la población Donde el que puede trabajar Donde un vecino cantor Toca la guitarra y canta Donde comparten el pan El sagrado pan la gente Sin fijarse a quien lo dan Allí nadie es diferente Yo vivo en la población Donde todos son iguales Vestidos de pobre son Los sueños y los ideales Vestidos de pobre son Los sueños y los ideales Yo vivo en la población Si señor Yo vivo en la población Yo vivo en la población Si señor Yo vivo en la población Donde una calle al pasar Que no tiene pavimento Alguna tiene Es verdad Te da para todo un cuento Donde los niños se ven Hermosos porque los niños Son el color a saber De un mundo descolorido Yo vivo en la población Yo vivo en la población Donde una lata vacía Es un poderoso avión Pintado de fantasía Es un poderoso avión Pintado de fantasía Pintado de fantasía Yo vivo en la población Yo vivo en la población Si señor Yo vivo en la población Yo vivo en la población Por las aguas de un canal De color indefinido Se van los sueños Se van Con rumbo desconocido En un barco de papel Se fue bogando mi vida Un gato muerto Y con él Una esperanza perdida Yo vivo en la población Donde una madre soltera Trizado su corazón Espera cantando Espera Trizado su corazón Espera cantando Espera Yo vivo en la población Si señor Yo vivo en la población Yo vivo en la población Si señor Yo vivo en la población Yo me sé ganar el pan, con el sudor de la frente, por eso puedo mirar De cara a cara a la gente, de pobre no he de salir Pero ha de llegar la hora, la de las cuentas rendir Y entonces será otra historia, yo vivo en la población Donde los hombres han sido, valiosos han sido y son Por eso los elegidos, valiosos han sido y son Por eso los elegidos, yo vivo en la población Sí señor, 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 yo vivo en la población Gracias.